Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del cielo Y entonces hirieron la piel Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Yo volveré y yo volveré, junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz sin sentimiento El sueño no puede nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer En ti, en ti, en ti, en ti. Gracias por ver el video